¿Cómo hacer para mirarte a los ojos y poder decirte todo a la cara? No quisiera arruinar esta noche, pensaré muy bien cada palabra Nunca supe adivinar el futuro, mucho menos predecir lo que sientes Una lágrima recorre tu boca, como una cuestión de vida o muerte Si todo parece estar perdido, algún día entenderás que morir es empezar de nuevo Sabes que no puedo seguir, creí que nunca te podría dejar Soledad adentro Si nada depende de ti, el mundo gira a toda velocidad Soledad adentro Por dejar que se termine esta historia Y aunque nunca me declare inculpable Aunque digas que ya nada te importa La condena será inevitable Sabes que intenté cambiar por ti, pero nunca he vuelto a sonreír Nada resultó ser como yo esperaba Soledad adentro Quedó tanta sangre en el camino Pero un día entenderás que morir es empezar de nuevo Sabes que no puedo seguir Creí que nunca te podría dejar Soledad adentro Si nada depende de ti, el mundo gira a toda velocidad Soledad adentro Sé que un día entenderás que morir es empezar de nuevo Soledad adentro Soledad adentro Y sabes que yo no puedo seguir Creí que nunca te podría dejar Soledad adentro Soledad adentro Soledad adentro Soledad adentro Soledad adentro Soledad adentro Gracias.